Las acciones emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto a favor de la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán requieren la unidad de todos los actores políticos y social, con capacidad de decisión. Se debe evitar la denostación y poner todo el empeño necesario para que la entidad recupere los causas de progreso que tanto necesita, consideró el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. El legislador por Michoacán fue contundente al expresar su intención de colaborar desde su trinchera en cualquier tema que se relacione con el desarrollo del Estado, pues reconoció la importancia que tiene para el Ejecutivo Federal la entidad y así lo demostró con el anuncio de una inversión superior a cualquier otra que se haya registrado. Al hacer un comparativo, Orihuela Bárcenas recordó que el expresidente Felipe Calderón, en su segundo año de gobierno, destinó para Michoacán alrededor de 7 mil millones de pesos, cifra bastante lejana a los 45 mil millones que comprometió el presidente Enrique Peña Nieto para el desarrollo del Estado. Aunado a lo anterior, dijo, se aprecian resultados con el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, quien con acciones concretas inhibe la delincuencia en el Estado. Se ha visto también el compromiso de garantizar que los recursos anunciados lleguen efectivamente a las obras establecidas a través del seguimiento puntual de la Federación, para de esa manera evitar el desvío de lo comprometido a obras sociales y de beneficio colectivo. Quienes pudieran plantear una idea negativa del proyecto de presupuesto anunciado y que representa el inicio de una nueva etapa de desarrollo, Ascensión Orihuela sugiere que es momento de cerrar filas porque hoy Michoacán requiere el concurso de todos los partidos políticos, sus actores y la sociedad, para acompañar esas acciones que se impulsan y que decididamente se destinan a Michoacán. Para Orihuela Bárcenas, en un año de gobierno del presidente Peña Nieto se han notado los primeros resultados de un cambio positivo para Michoacán, y eso sin duda es producto del compromiso que el Ejecutivo Federal tiene, más allá de cualquier interés partidista o de grupos, ha demostrado su preocupación por la unidad y el desarrollo de los michoacanos. Finalizó, para nuestra visión y noticias informó Raúl Saneli.